¿Quién está en la otra habitación? ¡Dios mío! Si al del granteado este le dejó solo, habrá saltado por la ventana para cuando llegue a la policía. No, no va a saltar por ninguna ventana. Yo le cuidaré. Soy representante de una marca china de jovetes eróticos. ¿Y tú en qué trabajas? Soy asesino a suerte. Unos briutos que la posarán con preyuta. Así que lo maltratarán. Ella me pedió una horchata. Yo a ella una pajita. ¡Ay, qué pasión! Que tenga una feliz estancia.